hola gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo en wildcraft chicos ha llegado la navidad y vamos a ponernos en modo navideño entonces vamos a cambiar el goriludo muchachos vamos a poner a nuestro lobiño al poderoso lobiño y vamos a ver quiero quiero cambiarme de atuendo muchachos vamos a ponernos navideños vamos a poner navideños vamos a dejar nuestro modo epicardo para ponernos un poquito navideño chicos a ver este este casi no me gusta me gusta más este si verdad pues lo compramos papá lo compramos lo compramos muchachos y tenemos gorrito de navidad si tenemos gorrito de navidad muchachos también lo compramos ha llegado el tío wolf navideño ya saben portense bien muchachos y esto se ve re buena está este accesorio exclusivo se ve re bueno gente pero bueno nosotros estamos en modo navidad igual no te desconcentres no te desconcentes muchacho vamos a ver creo que tenemos esta verdad sí pero la musiquita de navidad no nos deja actualmente escuchar bien lo que pasa vale 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 entonces a ver vámonos para será que cambiamos de skin muchachos y estas que buenas que se ven verdad se ve todo mamadísimo el el tío wolf el uncle wolf vale yo creo que nos vamos con esta si vámonos con esta o sea que nos vamos con esta blanquita no 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 tío wolf quédate con la tuya la original bueno pues vamos a jugar el evento de navidad muchachos también quiero cambiar ahorita la mascota pero eso lo vamos a hacer cuando entremos ya al mapa dice el evento navidad enemigos dice un jugador y multijugador en wild planes le quedan 12 horas a este evento así que nos vamos para wild planes wild planes es este verdad así y dale chicos entonces entremos de una vez de una vez entremos no sé qué mascota elegir será que yo tengo alguna mascota con temática navideña vale vale uy pero los demás están desentonados gente no saben que estamos en navidad muchachos pónganse sus 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 trajes y celebremos gente bueno vamos entonces aquí vamos aquí y aquí ok vamos a ver si tenemos algún alguno que sea navideño alguno que sea navideño o vale tenemos al pequeño pingüinito qué bonito que se ve podría utilizar a reno o podría utilizar también a este o miren qué bonitos qué bonito ese ese osito de navidad también ese osito de peluche diré o qué lindo se viste bueno es el perrito se ve también chévere pero me gusta más este qué bonito se ve bueno nos vamos a llevar al pequeño pingüinito vamos a llevarlo a él me gusta ese por su vestidito que tiene y vamos a ver de qué es lo que trata el evento muchachos vamos a ver de qué es lo que trata el evento vamos a pasar un poco por aquí ok listo conejillos conejillos nivel 40 muchachos dice al parecer que hay en hay nuevos enemigos aquí en este mapa así que vamos a ir a buscarlos no sé si sea simplemente encontrar esos nuevos enemigos y ya está vale miren lo es un oso polar pero es un oso polar new chicos es un oso polar new apenas tenía 500 algo de vida así que es un es un oso polar demasiado y si listo que se coman ese también creo que vi como 44 diseños de animales no me pareció ver un tigre me pareció ver también un reno un oso y no recuerdo más no recuerdo más vale libres zorrillos vamos a ver si encontramos a los demás muchachos que tenemos que encontrarlos no y ya estoy por cierto muy muy cerca de terminar las últimas misiones que salieron después de la actualización las misiones tarea terminada toque a valen nuestras misiones verdad que tenemos nuevo white paz ahora que recuerdo y con eso se van vuelto a activar las misiones las tareas diarias y las tareas tareas diarias y tareas no sé no recuerdo el otro nombre de las otras tareas que también tenemos aquí ya acabo de completar un hito ahora que yo creo que ahora que termine voy a reclamar lo que me dan ahí y listo ahora estoy algo perdido muchachos creo que detrás de eso verdad creo que detrás de esto si me viene por una parte por la que me perdí totalmente llegué a la otra parte del del ok mapache vale no lo había distinguido bien a ese pequeño mapache al pequeño rocket racoon y quiero quiero ver dónde está el deden creo que ah vale ya le di la vuelta es en serio ya le di la vuelta al mapa miren ya hasta incluso me acabo de encontrar ya de nuevo con el alce creo que también hay un alce entre los animales que podemos encontrar aquí en este evento de navidad oh que buena toque para coleccionar dice tarea terminada seguramente hacer cierto daño y ya completamos esa ay miren los renos gente wow que bonitos que se ven muchachos miren los tremendos y gigantones verdad se ven bastante grandes pero que bonitos bueno vamos a comernos los ay me lo gano oh vale alcance a comer otro otro bocado más bueno hemos encontrado los alces bueno renos creo que son esos más bien renos hemos encontrado un oso polar también deberíamos poder encontrarnos un tigre creo que era un tigre eso que había allá pero lo único saben que es lo único que no me gusta que no han ambientado el mapa como para que fuera normal que uno se encontrara esos animales por acá ya es decir que al menos debería tener un poquito de nieve como que para que un oso polar realmente se encuentre en un mapa de este pues de este estilo ya no sé si hay algún tipo de ave también aquí en este mapa agregada para este evento lo malo que para ver cuáles son los animales que han agregado aquí me tendría que salir del mapa porque no recuerdo exactamente cuáles eran los animales miren otro reno otro señor rodolfo qué bonito que se ve ese reno vale ya llegamos a la parte de nuestro den yo creo que si me voy por aquí derecho obviamente llego hasta donde está el alce ya pero es un camino más largo por el cual voy a poder pues explorar mejor ya yo creo que es por aquí derecho vale si es por aquí derecho y estos animales a ser blancos bueno la mayoría eran blancos el único de un color oscuro o de un tono oscuro era ese reno miren los osos se notan bastante fácil uy no le alcancé a darle tenía preparado su crítico para pegárselo pero no me apareció vale a ver sigamos avanzando ok más mapaches no sé gente no sé pero no encuentro nada chicos apenas he visto al oso polar y a ese reno no de resto no 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 veo más nada muchachos me siento estafado la estafación chicos la estafación vale oh miren esto que lindo gente miren lo que bonito y que grande pero eso no es un lobo verdad eso es un zorro ártico aunque para ser un zorro ártico es realmente alto es realmente alto alto y grande porque ellos son son bastante pequeños y son bastante adorables ya ese parecía más como del tamaño de un lobo pero muy bonito muy bonito ese zorro yo creo que lo único que me queda pendiente por encontrar es a ese tigre bueno yo en imagen del evento alcancé a ver que era como un tigre lo que había ahí así que me queda pendiente es eso miren esto más renos esto es cuando me atacan les suenan como cascabeles verdad por eso lo estoy dejando que me ataquen porque además pues al ser el primer mapa son bastante débiles también son bastante noobs yo diciendo que habían terminado de explorar el mapa y no muchachos no es bastante es más grande de lo que yo pensaba estaba subestimando el tamaño de este de este mapita pero en comparación con el evento de halloween miren estos sí son zorros normales claro son mucho más pequeños el otro era que se lo veía súper grande en comparación con el evento de halloween recuerdo que ahí uno tenía que encontrar algo verdad creo que tenía que encontrar qué era lo que uno tenía que encontrar y meterlo como que creo que eran calabazas y tenía que meterlas como en un caldero en un caldero de una bruja miren otro zorro qué bonito de verdad qué bonito ese zorro si está realmente bonito creo que así hay un diseño del zorro en bueno en sus skins para poder elegirlo estos son ciervos normales miren el tigre chicos el tigre blanco vale qué bonito también qué excelente diseño muchachos qué excelente diseño o sea que prácticamente en eso consiste el evento de navidad en wildcraft creo que es un evento principalmente que que sirve como a los nuevos también ya ya que ellos pueden ver como estos nuevos animales principalmente en este mapa ya que este es un mapa bastante básico con animales pues muy muy básicos muy simples es más yo quería meterme en a ver voy a ver si me puedo meter para ver si allá aparecen los nuevos animales bueno los nuevos animales que están durante este evento ya y qué buena qué buena crítico gente crítico le di a ese a ese reno qué buena pero sí bueno vamos a terminar de darle la vuelta a esta montaña que no sé no sé si nos lleva a la parte donde está el den o si es que también hay una montaña detrás de donde aparece el alce ya de donde aparece el boss el boss de este mapa no sé si sea esa podría verlo mirando el mapa pero pero no muchachos quiero terminar de explorar por aquí a ver si me llega a encontrar algún otro animalito creo que ya los vi todos cierto esos eran los los únicos animales de este mapa y creo que ya los vimos a los cuatro el oso polar el tigre blanco ese zorro ártico y el reno lo curioso es que para hacer un tigre me parece que tenía más bien como manchas ya aparecían las manchas de un jaguar y no las rayas de un tigre por eso fue que cuando lo vi dudé un poquito en llamarlo tigre pero pues lo más seguro es que sí sea un tigre a ver vale mofeta y creo que hemos llegado sí a la zona en donde está el nuestro den verdad nuestra guarida que lo más seguro es que esté por aquí o no no cierto o sí sí me parece que sí gente o no 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 esta es la parte en donde está en donde está el alce vale por aquí hay otro donde estás vale ya lo agarraron ya lo agarraron y lo masacraron por venir a atacarme se parece mucho a la zona en donde está el den pero no chicos no este es el otro extremo del mapa claro ya llegamos aquí en donde está normalmente el alce bueno vamos a meternos vamos a meternos aquí y vamos a darle a ver a aquí en juego y le damos aquí en este no 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 miren aparecen normalmente son los únicos animales que están en este mapa y no los que pues actualmente con el evento se han llegado a sumar aquí ya así que nada gente espero que les haya gustado este vídeo así como me ha gustado a mí qué bonito que nos vemos nos vemos bastante navideño esta sí es la skin perfecta para utilizarla en el juego para estas fechas así que totalmente recomendable también para comprarla se ve bastante bonito nuestro traje de Santa Claus y nada chicos recuerden que dejando su poderosísimo like me están apoyando y ayudando muchísimo a seguir creciendo ya que sigamos subiendo vídeos diarios aquí en el canal ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye y 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